La alerta amarilla llegó el lunes a Málaga para quedarse al menos hasta mañana jueves, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología. No obstante, a pesar de las continuas precipitaciones, no se ha registrado ningún tipo de incidencia destacable. En las últimas 24 horas en Coín se han recogido más de 30 litros por metro cuadrado que se han sumado a los 70 registrados durante la última semana, con un cómputo final de más de 100 litros. La mayor cantidad de agua cayó desde las 6 de la tarde de ayer martes hasta las 12 de la noche, franja en la que las precipitaciones alcanzaron más de la mitad de la cantidad total, 17 litros por metro cuadrado. Con estas cifras se supera con creces la cantidad media del año hidrológico, ya que se ha alcanzado ya los 615 litros, cuando el cómputo del ciclo es de 580. Destacar que el mes de febrero ha sido el más lluvioso de este periodo que comienza el 1 de octubre y finaliza el último día de septiembre, unas cifras que garantizan el abastecimiento para los meses de verano, quedando aún por sumar las precipitaciones previstas para los meses de primavera. Las lluvias de este año hidrológico han permitido llenar también las reservas de cara a los meses estivales. Los embalses de la provincia se encuentran en la actualidad a casi un 89% de su capacidad, reteniendo 557 hectómetros cúbicos, de un total de 627. Esta cantidad es mayor a la registrada en la misma semana del pasado año 2012, en la que la reserva de agua en Málaga era de un 82% de la capacidad, con 515 hectómetros cúbicos. En cuanto al embalse más cercano, el Conde del Guadalhorce se encuentra a más de un 85%, acumulando 63 hectómetros cúbicos de agua de una capacidad total de 70. La cifra, en la misma fecha del año pasado, fue de 46 hectómetros. Estas cantidades se mantienen con algún tipo de desembalse preventivo de las presas, como medida de seguridad. Esta operación prevista en las normas de explotación de los pantanos pretende mantener el nivel adecuado de los embalses, de manera que puedan soportar la llegada de recursos significativos sin tener que desembalse durante las lluvias. Y la tónica de los últimos días continuará al menos hasta el fin de semana. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología indica que las precipitaciones irán de débiles a moderadas y que podrán ser localmente fuertes y acompañadas de tormentas en la comarca del Guadalhorce.